Paulo, ¿usted tendría un hijo ahora? ¡Oh! ¿Perdón? ¿Quién pedo te dice? Perdón A ver A ver ¿Cómo salgo de acá? Puedo preguntar a una boluda, ¿eh? ¿Con quién? Sin cambiar de monta, ¿ves usted? Chao, chao, a ti Paulo, qué delgado Voy a parar, voy a parar Qué delgado Vos te voy a darme afuera Escúchame, hoy No, es la pregunta No, es la pregunta No, es la pregunta No, es la pregunta Por eso te iba a decir que no Porque si hay alguien que te banca la vida Es garibota Por eso mismo Bueno, se buscan los óvulos por ahí Y tenés con... Por eso te iba a decir Por eso te iba a decir No, no, porque si no podemos, no, no No Pues yo solo con la garibota Pero ponele que la garibota y te dice Adoptemos un bebé Tengo ganas de... Sí Adoptaría, sí, sí, claro, 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 claro